Música Discutiremos sobre lo que nos pueden aportar las pedagogías más en el arte para trabajar con este tipo de conocimientos y a posteriori describiremos algunas experiencias de aula que justamente tratan de aplicar esas estrategias artísticas en el trabajo con los estudiantes para acceder a conocimientos personales y estéticos Para comenzar, quería que fijaseis vuestra atención en la imagen que aparece en la diapositiva con fondo negro, precisamente para captar toda vuestra atención al mismo tiempo que escucháis Huérfano, pero con una gran vitalidad enraizada a su frágil existencia y maximizando los recursos inmunológicos que generosamente su madre, ya afinada, le prendió como ofrenda Sammy, ávido de amparo, se engancha fuerte y nervudo a mi cuello plástico y artificial mientras mi nublada, casi opaca mirada, rebostante de una sustancia salina que bien podría ser sudor o lágrimas no me deja ver sus ojos No puede retirarme las gafas protectoras para limpiarme Sigo sin poder verte Los guantes no me permiten acariciarte sintiendo tu piel y haciendo que sientas mi tacto cuidador La mascarilla me niega al poder besarte con mis labios y darte el calor de mi aliento No tengo licencia para emitir ni una sola palabra que, aunque parca, te ampare Porque apenas me queda energía para tratar de evitar sin coparme Sin embargo, puedo imaginar tus ojos escampados, tu leal mirada La suavidad de tu piel y los versos de la nana que te canto Pon, 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 con el latido de mi corazón Quiero que dediquéis un par de segundos a pensar en aquellas emociones que habéis experimentado mientras contemplabais la imagen, mientras escuchabais la poesía Tenéis algunos papeles que os he dejado en la mesa por si queréis utilizarlo Y plasmarais en una sola palabra aquella emoción que os ha invadido de forma principal Y si cabe escribir en una pequeña frase el principal mensaje que el poema os ha evocado O sea, os ha transmitido Si queréis Y si no, solo lo pensáis ¿Alguno de vosotros le apetece compartir qué emoción ha evocado el mensaje en cada uno de vosotros? Frustración Frustración Impotencia Impotencia Angustia La versión positiva Ternura Amor ¿Algún mensaje se ha transmitido? Parte de emociones que habéis sentido ¿Os quedaríais con algún mensaje condensado? Acompañamiento del corazón Acompañamiento del corazón Acompañamiento, corazón Bien Compromiso Competencia Compasión Comunicación Coraje Cuidado Podrían ser algunas de las emociones al mismo tiempo que mensajes Podría haber evocado este poema en cada uno de vosotros Precisamente seis palabras que empiezan con C Que constituyen las seis C's Que de alguna manera son los pilares de un proyecto Compassion in Practice Del Sistema Nacional de Salud Británico Que trata de expandir una O de proponer una Una política Para la contratación Muy pragmáticos Pero también una filosofía Entre no solo los profesionales enfermeros Sino otros profesionales De disciplinas afines a la enfermería Relacionadas con el cuidado En cualquier caso Yo no me quedaría con estas seis C's Sino que había otras tantas C's Y otros tantos también Ubicados en el abecedario Pero Compromiso Competencia Conexión Conciencia Crecimiento Cooperación Constancia Creatividad Convivencia Acompañamiento Confianza Cuidado Consuelo Coraje Calidad Co-creación Todos ellos Forman parte De lo que muchos autores Llaman la esencia del cuidado El corazón del cuidado A colación De esta esencia del cuidado Traer a la escena A Barbara Carper Que era una Enfermera Filósofa Y pedagoga Que hizo la siguiente propuesta No es posible Ser una Enfermera Excelente O hacer la Práctica El cuidado Desde una Perspectiva De la excelencia Si no tenemos Un dominio Del conocimiento Empírico Estético Personal Ético Y emancipatorio Y además Sabemos integrar Todos estos Conocimientos El conocimiento Empírico Tendría que ver Con aquellos Saberes Más objetivos Más operativos Vinculados con el Conocimiento Científico Algunos afines A la disciplina Enfermera Claro que sí Pero otros también Los embebemos De otras disciplinas Afines Y también Disciplinas básicas El conocimiento Ético Que tendría que ver Desde una Perspectiva Más macro Con todos Aquellos Principios Éticos Autonomía Beneficencia No maleficencia Y justicia Pero también Con aquellos Aspectos más micro Que tendrían que ver Con la moralidad Cada uno De nosotros Debemos de ser Conscientes De los valores De nuestros valores De explorarlos Y de analizar Cómo estos valores Influyen en la toma De decisiones En nuestra práctica El cuidado El conocimiento Personal Que tendría Dos vertientes Por una parte El conocimiento Intrapersonal El conocimiento De uno mismo Como persona Y también Como herramienta De cuidado Y el conocimiento Interpersonal O el conocimiento Del otro De la subjetividad Del otro De la interpretación Que el otro Da a su propia experiencia Cuanto mejor Nos conocemos Más capacidades Tenemos de conocer Al otro Cuanto más Conocemos al otro Esto más revierte Nuestro propio autoconocimiento Luego es una relación Bilateral El conocimiento El conocimiento estético Que tendrían que ver Con esos saberes De los que hace El uso La enfermera Para generar Actos de cuidado Que responden A necesidades Algunas necesidades Aquellas Probablemente Que tengan un nivel Más elevado De abstracción En nuestros pacientes De manera que Seamos capaces De co-crear Experiencias de cuidado Que las hagan Diferentes Como no podía ser De otro modo Si no es a través De este acto De cuidado Esto va muy vinculado También a la dimensión Espiritual Es decir Hacer Consciente Al paciente Y acompañar Al paciente En la búsqueda Del sentido De su proceso De salud Y enfermedad De ese proceso De cuidado De esa interacción Esa relación Terapéutica Entre el profesional Y el propio paciente Y por último El conocimiento Emancipatorio Que tendría que ver Con ese Con ese conocimiento De los recursos Sociopolíticos Y estructurales Para de alguna manera Dar respuesta A determinadas situaciones De vulnerabilidad De inequidad De injusticia Por las que Pasan a veces Nuestros pacientes De ser capaces De identificar Esa injusticia Y de dar respuesta O dar solución A estas situaciones De inequidad Como os digo El conocimiento De todos estos De todos estos patrones Es absolutamente necesario Pero también No olvidar Esa necesidad De integrarlos todos Para realmente Llegar a ser Unos buenos cuidadores Ahora existe Una problemática Hay autores Que dicen Bueno Más que hablar De los patrones Posibles De conocimiento Vamos a hablar De los patrones No posibles De conocimiento Estamos en una situación De crisis Pero no solo económica Sino también moral ¿Qué pasa Con nuestros estudiantes Que crecen En un entorno Crítico Que les pone Que les pone en una situación De vulnerabilidad De riesgo Para egresar Como técnicos Y no como enfermeros Pasan gran parte De su tiempo académico Muy vinculados A la práctica clínica Y en la práctica clínica La realidad es que Aunque hablemos De políticas O de cuidados Basados en el paciente En realidad Lo que se está trabajando Es Cuidados basados En tareas En vez de hablar De gestión de casos Lo que hacemos Es gestionar camas Ratios Paciente-enfermero Super limitados Con tiempos De dedicación Al paciente También muy cortos Que no nos permiten Desarrollar todo esto Y con esta imagen Se quedan Nuestros estudiantes Y al final Se reproduce En ellos Esto que ven Se mimetizan Aprenden por imitación Y esto es lo que ven Y nos tachan De locos O de utópicos A los académicos Y nos dicen Es que habéis perdido El norte ¿Dónde está el equilibrio? ¿Se puede hacer algo Para solucionar esto? Indudablemente No es que se pueda Es que debemos De hacer algo Para que esto no ocurra Es nuestro compromiso Como profesores Como guías Como acompañantes El trabajar con ellos El dar la posibilidad De verdad Llegar a ser buenos enfermeros Mi compañera De asignatura Y yo Pensamos sobre esto Y llegamos a identificar Dos palabras claves Flexibilidad Y creatividad Que nos orientaba A buscar estrategias reflexivas Y estrategias creativas Con las que trabajar En el aula Y así es lo que Hemos ido haciendo Durante estos años De brillante tiempo compartido En este sentido En este sentido Pues incorporamos Algunas Algunas actividades Estrategias reflexivas Pero también Con un toque muy creativo El año pasado Invitamos a nuestros estudiantes A reflexionar Sobre Bueno A realizar un diario reflexivo Es decir Trabajar con escritura reflexiva Les regalamos un ABA Y tenían que cultivar este ABA Y en la medida que el ABA Iba creciendo Y ellos iban cuidando del ABA Tenían que escribir Y reflexionar No solo sobre su relación De cuidado Con el ABA Que iba creciendo Sino también Cómo iba creciendo El germen cuidador Que tenían dentro Y hacer ese paralelismo Durante este curso Los hemos invitado A trabajar En un proceso creativo Ellos tenían que bien trabajar Un dibujo Un poema Un relato Una escultura Vamos a ver Con qué acaban sorprendiéndonos Y durante todo este proceso De creación Tenían que reflexionar En relación A ese crecimiento personal Como cuidadores Otras actividades Que hemos ido incorporando En clase Hemos trabajado Con narrativa No solamente escrita Sino también Narrativa visual Ahí vemos Algunas de las fotos Que han trabajado Algunos estudiantes Algunos han producido fotografías Otros han trabajado Con fotografías Que estudiantes anteriores Habían producido Hemos trabajado Con el juego Hemos introducido El teatro leído Hemos trabajado Con simulación Con marionetas Todas ellas Como podéis intuir Son estrategias Muy artísticas Y en concreto Una de ellas Es la poesía Y aquí llegamos Después de todo este tiempo La poesía No es algo Que se nos haya ocurrido A nosotros Que seamos así De ingeniosas Así de creativas Lo somos Pero no tanto La poesía La poesía Es como herramienta pedagógica En el entorno De los cuidados Es algo que Desde los años 70 Y 80 Está muy discutido En la literatura Ha habido muchas propuestas Muchas reflexiones Al respecto Todas estas reflexiones Van en la línea De que la poesía De alguna manera Igual que intentaba Poneros en esta situación De prueba Al comienzo de la sesión La poesía evoca emociones En el sentido En que evoca emociones Aflora estas emociones Que tenemos dentro Y nos invita a explorarlas En la medida Que exploramos emociones Nos conocemos A nosotros mismos Pero también al otro Que tenemos enfrente De alguna manera No solo nos autoconocemos Y conocemos al otro Sino que nos reconocemos Como humanos Singulares Y únicos Y por otro lado La poesía Condensa Significados Significados Sobre realidades Que aunque Mayoritariamente Cotidianas Resultan oscuras Resultan imprecisas Resultan intangibles Densas Realidades cotidianas Sobre las que pasamos Por encima Sin profundizar En su significado Cuando leemos poesía Leemos poesía Que han escrito Personas Que han pasado Por un proceso De salud Y enfermedad Esos poemas Esas personas Que hay detrás De los poemas Nos están informando Nos están dando Información Sobre cómo es vivir Esa experiencia De salud Enfermedad Cómo es vivir Esa experiencia De sufrimiento Pero no solo nos informan Sino que nos invitan A entrar dentro De ellos De su interioridad De su intimidad Es como una especie De catarsis De apertura A nosotros A veces lo que leemos No son poemas Que han escrito Los pacientes Son poemas Que han escrito Otros profesionales Enfermeros O otros profesionales De otras disciplinas A través De la lectura De poemas Que han escrito Otros profesionales Entendemos Realidades oscuras Como la propia Realidad compleja Del arte del cuidado Y al margen De esto También Aprendemos A conocernos mejor En tanto que No solo personas También profesionales Que vivimos Acompañando El sufrimiento De los demás Y en este sentido También sufrimos Nos dan estrategias Para superar Este sufrimiento Para hacer Un acompañamiento Efectivo De algún modo La poesía Lo que hace Es abrirnos Una ventana Para invitarnos A contemplar Un paisaje Paisajes Como decía Cotidianos Que en la vida Del día a día Ni nos hubiéramos Fijado en ellos Y si nos hubiéramos Fejado Sería para mirarlos Pero no para contemplarlos No ir más allá E intentar entender Lo que hay detrás Cuando trabajamos Con nuestros estudiantes Tanto en la lectura Veremos ahora Algunos ejemplos Como la escritura Y ojalá Un poquito más adelante Podríamos trabajar En la dramatización Pensad que no estamos Solamente trabajando Competencias emocionales Competencias interpersonales Competencias De pensamiento Crítico Sino que también Estamos trabajando Otra serie de competencias Más transversales Como la escritura creativa Que en cierto modo Está muy vinculada A la escritura científica Luego también Les estamos enseñando A escribir La poesía en el aula Como comentaba Podemos introducirla En el aula De diferentes maneras Leyendo escritura Escribiendo Perdón Leyendo poesía Escribiendo poesía O dramatizando poesía En cualquier caso Creo que el orden lógico Y también por la experiencia Que nosotras hemos tenido Es comenzar con la lectura Y que ellos se familiaricen Cuando vean que es posible Más allá Invitarles a escribir Y en la última fase Yo les invitaría A la dramatización Bueno, hemos tenido Alguna experiencia Ahora contaremos De teatro leído Pero veremos Un ejemplo de dramatización Y entenderemos El porqué de la complejidad Sería un paso Un paso Superior Vamos a ver Algunos ejemplos De cómo hemos incorporado La poesía En este caso Leída Al aula En las tres actividades Que os vamos a presentar De lectura De poesía Tienen que ver Con actividades Que hemos diseñado Para que los estudiantes Trabajen en casa Un ratito pequeño Y reflexionen Sobre lo que A posteriori Vamos a trabajar En clase Son actividades Preclase De pensamiento crítico En este caso Tenían que trabajar Con la única poesía Que no es nuestra Es una poesía En inglés Que bring presents Publicada en El Journal of Art And Aesthetic In Nursing And Health Science La he traducido Espero haber sido fiel A la intención De la autora De nuevo Nos vamos a centrar En la imagen De la diapositiva Mientras escuchamos La esperanza Se palpa La sonrisa Se dispara Cuando entro En su mundo Y exploro Su verdad Se establece Una promesa Retos Que se despliegan La escucha Se impone El conocimiento Se disecciona Para descubrir La verdad Tu verdad La verdad De tu íntimo Sufrimiento Espíritu atormentado Deja descansar Tu mente El cuidado Trasciende Para templar El miedo Y empoderar El espíritu Dulce reciprocidad Con tu humilde Propósito Alimentas Y nutres A quienes fortalecen Al otro Para crear Actos de cuidado Escucha Enfermera Y contesta La llamada Cuando cuidas Las crisálidas Maduran Y las mariposas Brotan Cuando planteamos Esta actividad A los estudiantes La reflexión No fue dirigida Es decir Bueno ¿Qué os evoca Esta poesía Reflexión al respecto? No les pedimos Que lo hicieran Con respecto A un tema En concreto Y aquí vamos A leer La reflexión De una estudiante Con todas Las C's Que antes Hemos revisado Que brotan Brotan en ellos De forma Espontánea Antes de que lo leáis Os quiero avisar De que Estos estudiantes Con los que hemos Trabajado estas actividades Son estudiantes De segundo curso De enfermería En su primer semestre Esto quiere decir Que durante el primer año Solo han tenido Asignaturas básicas Y dos únicas Asignaturas Vinculadas estrictamente A la disciplina enfermera Que son Historia de enfermería Y modelos Y sociología del cuidado No han tenido contacto Con la práctica clínica Están vírgenes Un potencial Para trabajar con ellos Y esta estudiante Escribe lo siguiente Dentro de este poema He podido encontrar Un llamamiento Al cambio En el enfoque De la profesión enfermera Romper cascarones Y esquemas Que tradicionalmente Han hecho Del cuidado Una mera técnica En la que más bien Parece que Tratamos con objetos Y no con personas Y pasar a formar Parte de un equipo En el que ganarse La confianza De aquella o aquel Que requiere de nosotros No sea un trofeo Sino un compromiso Con la otra persona En la que esa relación Se frague Acompañada de la escucha Y el conocimiento De su verdad De su realidad En el que seamos Un campo abierto Para su descanso Su paz Y donde No solo aportemos Sino que nos aporten Porque solo con reciprocidad Podemos ir ajustando Y moldeando La atención El cuidado El cariño La autonomía El respeto La implicación Y todos aquellos elementos Que las personas A las que nos vamos a dedicar Se merecen Del mismo modo Que lo haríamos Con aquellos Más cercanos A nosotros ¿Qué os parece? Intenso ¿verdad? Una estudiante Inexperta Por así Es decir Apenas ha tenido contacto Con el cuidado En realidad Segundo ejemplo De nuevo Una actividad De pensamiento Crítico Preclase En esta ocasión Les pedíamos Algo muy concreto La poesía Que vamos a leer ahora Trata de representar La experiencia Subjetiva De una persona Que está pasando Por un proceso Quirúrgico Tenían A través De esta expresión Subjetiva De la experiencia Por parte del paciente Identificar Cuál era la respuesta Humana Es decir El problema La respuesta humana Con el problema Con el que esta persona Estaba Bueno Viviendo La situación Identificar Cuál estaba siendo La intervención De la enfermera Y con qué criterio Esta enfermera Estaba De alguna manera Gestionando Esta intervención Y dice lo siguiente Paralizado Me siento Efigie postrada Sobre basamiento frío Y duro Cirugía consciente Pero siento Que mi lucidez Es dudosa Sobre tarima De exhibición Mi cuerpo Petrificado Poseído por el miedo A lo desconocido Y al desenlace Y mi mente Agitada En ebullición Emancipada Emancipada Y enloquecida Operado Advierto El instrumental Rozar Mi vista Anulada Manipulación Esperada Pero desconocida Ay Codiciada Información Participada Clarividencia Desautorizada Que lejos De permitir Percibir El más allá Me retiene En la zozobra Desvalido Percibo ahora Calor humano En mi vientre Y en mi mano Calidez franca Y terrenal Que me vivifica Y me sitúa En el aquí Y en el ahora Calor que emana Y fluye espléndido Y compasivo Cual energía universal Que funde Dándome seguridad Sostenque afianza Para espantar temores Y conectándome Conmigo mismo Apacible Y calmo Distingo Tu presencia Perdurable Asistencia vigilante Y custodia Fruto de una actitud Verdaderamente Cuidadora Que genera Credulidad Y aliento Confianza Ahora sí Depositada Libremente Y que me devuelve Como empuje La movilidad Traducida en Autodeterminación Y autocontrol Y esta es La aportación De una de nuestras Estudiantes El protagonista Siente ansiedad Ante la operación A la que está Siendo sometido Una operación Una operación Consciente Que bien podría ser Una operación De cataratas A la que se presenta Con una importante Falta de información Y de preparación Lo que le provoca Inquietud Miedo Y una extraña Sensación De permanecer Paralizado Al mismo tiempo Que consciente Y despierto Y dice El diagnóstico Es el siguiente Ansiedad Relacionada Con factores Estresantes Procedimiento Quirúrgico Anestesia Y manifestado Por todo esto Confusión Incertidumbre Cavilación Preocupación La enfermera Cuanta Cuanta brillanteza Hay dentro Vamos a procurar No apagarla Tercera experiencia De lectura En esta ocasión Ni tan abierta Como la primera Ni tan concisa Como la segunda Tiene que ver Con la comunicación De malas noticias Y se les pedía Que reflexionaran Sobre que es Para ellos Una mala noticia Y Cuál piensan O cuál pensarían Que es el rol De la enfermera En el proceso De comunicar Malas noticias La noticia Me espetó hiriente Salvaje Desgarradora Quisiera Al menos Haber tenido La oportunidad De tomar parte Activa de la misma Pero me fue impuesta Sin preparación alguna Cual gravamen Me siento ajena A una realidad Que sin embargo Se empasta En cada uno De mis poros Asfixiándome Y me siento ahogar No puedo respirar Y percibo Como la angustia Se amarra A mis entrañas Llevándose mi sed Y me siento enloquecer El dolor me embriaga Y el llanto Me anega ¿Por qué Me llegas así? ¿Quién pensó Que este era el mejor modo? Ignoraste Si estaba preparada ¿Te preguntaste Hasta dónde? Quería saber ¿Y ahora Que estás conmigo? ¿Quién me soporta Y me sana De tu cruel embestida? Las siluetas blancas Se alejan Ahora Ligeras De carga Hacia sus refugios Y yo Sola En este cubículo De asientos vacíos Fresquera De afecto Espero concesión Para pasar a verte Desvanecida Apenas soy consciente Del calor De la enfermera Que soporta mi peso En sus delgados Pero fornidos brazos Su voz afable Su voz afable Y su cálido aliento Me saben a caramelo En contraste Con mi sentida amargura Su atenta Y humilde disposición Y su presencia Cercana Me alejan Del encierro Y me expando En gritos Llanto Que fluye ahora Sin censura Fuera El impetuoso aguacero Proyecta su ira Contra el cristal Huele a otoño La respuesta De una de las estudiantes En esta ocasión La vamos a proyectar También De este modo Al mismo tiempo Que leemos ¿Por qué? Porque vais a ver Cómo en la medida Que les ilustramos Con metáforas También encendemos En ellos una luz Para que hagan uso De la metáfora Para expresar Aquellas cosas Que están entendiendo Que están percibiendo Pero que no podrían Explicar Y compartir De otro modo Que no es a través Del uso De la metáfora Y María dice Lo siguiente Una mala noticia Es En ocasiones Similar a un jarro De agua fría En la mañana Más temprana Cuando se presenta Inesperada E irrumpe Sin permiso En nuestra vida Una noticia mala Pero intuida Adivinada Consciente Es similar Al mal tiempo Que por la época Del año Se espera Que llame A nuestra puerta Los ancianos Que han vivido En el campo Saben que cuando En las noches De invierno Una aureola blanca Rodea la luna Se aproxima Una helada Y hay veces Que las personas Son capaces De ver Esta aureola En sí mismos O en el ser querido Que permanece A su lado Y entonces Acercarse al invierno Pues puede ser Un poquito menos duro Pero Hay a veces Que la mala noticia Inesperada Y avasallante Surge impredecible Y nos cala Hasta el fondo De los huesos Todavía no era El momento Para el invierno No había aureolas Alrededor de la luna Ser enfermera Implica La capacidad De intuir El frío De una mala noticia Calando en la persona Tener el tacto Y el calor oportunos Para explicarla Y adaptar Esa explicación Al ser humano Que tiene enfrente Al que entrega Su cuidado Posibilitando El derecho Que éste tiene A no caer En la incertidumbre Que no hace Sino más dolorosa La llamada A un cambio Que no quería Presente en su camino Acompañar Informar Cuidar Esperar Al momento oportuno Elegir las palabras Adecuadas Ser un rincón De descanso Y paz En un bosque Desconocido Alumna de segundo Brillante Escribiendo poesía Hay mucha literatura También Que habla Sobre propuestas Para incluir En el aula Trabajando la escritura De poemas Quizá la más popular Es trabajar Con el haiku En alumnos Que no están Formados En escritura En escritura creativa Pues el haiku Ofrece muchas posibilidades No solamente En la educación superior También en la educación Primaria Hay muchas experiencias De escritura De haiku Así que Utilizamos el haiku En esta ocasión No en la asignatura De psicosociología De psicosociología De los cuidados Sino En el seguimiento De los alumnos Que estaban en prácticas Tuteladas Tres Es decir En esta ocasión Son alumnos De tercero Después de su primer contacto Con su primera semana De prácticas Ya han tenido Prácticas anteriores Es el tercer rotatorio Que hacen Hicimos una sesión De seguimiento Y el objetivo Era condensar Esta experiencia Vivida Durante esta primera semana De adaptación A través de un haiku Les ofrecimos O les tratamos De motivar Con otras Propuestas artísticas En este caso Narrativa Narrativa visual A través del cómic Os dejo un ratito Para que lo leáis Algunos de ellos Se vieron muy identificados Aunque el segundo Es un poco comprometido Pero bueno Y luego ¿Habéis leído todos? Más o menos The dead guy Y el señor dead Es como Había metido En el esudario A un señor Que se llamaba Dead Pero que no estaba muerto Obviamente Bien Y luego Les ofrecimos Una poesía Una poesía Escrita por una estudiante Esto Es el resultado Es una página web Donde se cuelgan Te invita a que leas poemas O incorpores poemas Estudiantes de enfermería Pero también Profesores Comunidad Académica Fue el resultado De un proyecto De innovación docente En el que se Incorporó la poesía Como estrategia pedagógica En la Universidad de Manchester En la facultad En la facultad De enfermería Elegimos un poema De los que habían escrito Estudiantes Y se lo dimos a leer Y a partir de él Les invitamos a Trabajar En grupos Que hicieron una lluvia De ideas Que luego subrayaron Aquellas ideas Que eran comunes Para todos Que trataran De hacer Una imagen Común De lo que había sido Esa primera semana Y una vez tuvieran La imagen en la cabeza Trataran de trasladarla A un poema A través Del uso De las palabras Una vez Lo tuvieron escrito Cada representante Del grupo Formaron una fila Hicimos la lectura De todos los haikus Encadenados Que de alguna manera Trataban Probablemente Áreas muy diferentes De esa experiencia vivida Los profesores Que dinamizábamos La actividad Identificamos Las metáforas Más Luminosas Por así decirlo Y abrimos Todo un debate En base a estas metáforas Y la verdad Que resultó Una dinámica Muy interesante Este otro poema Es el resultado De La iniciativa De una estudiante Una estudiante Que tuvimos el año pasado El año pasado La poesía La introducimos En la asignatura De una manera muy sinuosa Es decir En el campus virtual Cada vez que aparecía Un tema Que íbamos a dar un tema Ese tema Estaba ilustrado Por un poema No se les pedía Nada más Que lo leyesen Si quisieran Cuando acabó La asignatura Estos estudiantes Hicieron sus primeras Prácticas clínicas Y a la vuelta De las prácticas En nuestro correo Apareció este poema De una estudiante Que se había contagiado De esta necesidad De contar su experiencia Utilizando Este tipo De Vía Es un poema Es sencillo Pero de alguna manera Recoge su Su experiencia O en este caso La experiencia De un paciente Desde su propia visión O en este caso De un paciente Sincronización Dramatizando poesía, cuestión mucho más complicada. Hasta ahora, como os decía, hemos trabajado teatro leído, que de alguna manera tendría mucha relación con lo que puede ser la dramatización de un poema. En realidad, cuando hemos trabajado teatro leído, lo pilotamos el año pasado en la asignatura de salud mental y este año hemos incorporado una actividad de teatro leído en la asignatura de psicosociología del cuidado. La idea es que se metan dentro del propio paciente, que traten de experimentar las emociones que está experimentando el paciente para trabajar todas estas competencias, habilidades empáticas. No hemos trabajado en vivo la dramatización del poema, pero en algunas clases de salud mental la motivación comienza con la dramatización de un poema. Advierto, es un poema un poco duro, la dramatización entra muy dentro, está en inglés pero está subtitulado, probablemente lo tendráis que leer, pero aunque no estéis atentos al discurso de ella en inglés, pero sí el tono de la voz, la velocidad y demás os van a resultar sugerentes. Explaining my depression to my mother, a conversation. Mom, my depression is a shapeshifter. One day it is as small as a firefly in the palm of a bear. The next, it's the bear. On those days, I play dead until the bear leaves me alone. I call the bad days the dark days. Mom says, try lighting candles. When I see a candle, I see the flesh of a church. The flicker of a flame, sparks of a memory younger than noon. I am standing beside her open casket. It is the moment I learn every person I ever come to know will someday die. Besides, Mom, I'm not afraid of the dark. Perhaps that's part of the problem. Mom says, I thought the problem was that you can't get out of bed. I can't anxiety holds me a hostage inside of my house, inside of my head. Mom says, where did anxiety come from? Anxiety is the cousin visiting from out of town. Depression felt obligated to bring to the party. Mom, I am the party. Only I am a party I don't want to be at. Mom says, why don't you try going to actual parties? See your friends. Sure, I make plans. I make plans, but I don't want to go. I make plans because I know I should want to go. I know sometimes I would have wanted to go. It's just not that much fun having fun when you don't want to have fun, Mom. You see, Mom, each night, insomnia sweeps me up in his arms, dips me in the kitchen in the small glow of the stove light. Insomnia has this romantic way of making the moon feel like perfect company. Mom says, try counting sheep. But my mind can only count reasons to stay awake, so I go for walks. But my stuttering kneecaps clank like silver spoons held in strong arms with loose wrists. They ring in my ears like clumsy church bells, reminding me I am sleepwalking on an ocean of happiness I cannot baptize myself in. Mom says happy is a decision. But my happy is as hollow as a pig-pricked egg. My happy is a high fever that will break. Mom says I am so good at making something out of nothing. And then flat out asks me if I am afraid of dying. No! I am afraid of living. Mom, I am lonely. I think I learned how when bad left, how to turn the anger into lonely, the lonely into busy. So when I tell you I've been super busy lately, I mean I've been falling asleep watching SportsCenter on the couch to avoid confronting the empty side of my bed. But my depression always drags me back to my bed, until my bones are the forgotten fossils of a skeleton sunken city. My mouth a bonyard of teeth broken from biting down on themselves. The hollow auditorium of my chest swoons with echoes of a heartbeat. But I am a careless tourist here. I will never truly know everywhere I have been. Mom still doesn't understand. Mom, can't you see that neither can I? Mom, can't you see that neither can I walk? clase de depresión, gente llorando, de sufrimiento o de poder ahora entender el sufrimiento generalmente de una persona querida o cercana que ha pasado por una depresión. Emociones en el aula y mensajes muy claros. Ideal, probablemente poder trabajar en la escritura de poemas y en la dramatización de los mismos, que sean capaces de hacer ese trabajo emocional interno que sería como el máximo exponencial, yo creo, del trabajo emocional. Bien, y ya por último, sería incongruente que quisiéramos introducir la poesía en nuestra en nuestra actividad docente, si esto no tuviera una progresión, aquello que va tan vinculado a nuestra actividad docente, somos profesionales personal docente investigador, si no lo transfiriéramos también a la investigación. En investigación cualitativa, que es el otro área que imparto en el máster de poblaciones vulnerables, en la sección departamental de enfermería, en la facultad de medicina, estamos empezando a trabajar con la poesía en el ámbito de la investigación. Hay experiencias en las que se trabaja la experiencia, se trabaja con la experiencia de personas que han vivido una determinada experiencia de salud y enfermedad, ellos vuelcan su experiencia en la poesía y a través de la poesía el investigador construye marcos teóricos. En nuestro caso lo que estamos haciendo es trabajar con los discursos, en este caso de mujeres sin hogar, exploramos o tratamos de explorar cuál es su proceso de afrontamiento, de gestión de la vulnerabilidad. Analizamos estos discursos y cuando estamos en fases avanzadas del proceso de investigación tratamos de condensar los marcos teóricos que van emergiendo y que vamos construyendo con los datos en poemas. Es una forma también de llegar a la población, de llegar a otros profesionales en áreas, de conceptualmente abrir nuevas formas, de ver la realidad, de cambiar políticas, pero de una manera en la que trasladamos información de una forma muy metafórica que llega mucho y que impacta y que evoca emociones. Vamos a ver un vídeo en el que hemos tratado de vincular fotografías porque hemos trabajado con una técnica que es la fotolicitación, invitábamos a las mujeres sin hogar a retratar su experiencia de vida en calle o en el albergue a través de la fotografía. Una vez estaban reveladas esas fotografías, teníamos con ellas, hacíamos entrevistas en profundidad, que orientábamos o que guiábamos, es decir, utilizábamos un poco las fotografías para facilitar la producción discursiva por su parte. Luego vamos a ver contrapeadas, fotografías que hicieron estas mujeres con un poema, en este caso, mono de hogar. Los ojos se han ayudado a tus ojos y en estas mujeres con un balón con un poema, y no rejeta la fotografía con un palo de las obras que están diseñando para el oprimente. Sonido de hogar con un puente escala. Es decir, como un palo de las obras que han hecho en las obras que han hecho en las áreas que son de esta obras abiertas porque, perciosa de las obras que han hecho en las obras que han hecho en expresiones, en las obras que han hecho en las obras que han hecho en las obras que han hecho sobre todo el de lo largo delues, y cuando unan. ¡Gracias! 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 Bueno, metáfora visual con palabras. Bueno, pues no quería dejar de acabar con una cita que, aunque en inglés viene a decirnos que hemos estado hablando del arte de la enfermería, pero para enseñar qué es el arte de la enfermería tenemos que hacer arte también en otro contexto, que es el contexto de la docencia. Luego, el arte de enseñar requiere de un repertorio de estrategias pedagógicas que de alguna manera tiren de nuestra creatividad, que nos dejen soñar e imaginar nuevas formas de permitir a nuestros estudiantes que se muevan en esos múltiples caminos intelectuales para formarse en todas estas áreas de conocimiento, en todas estas dimensiones del conocimiento de forma integral, integrada, para ser realmente profesionales del cuidado con una perspectiva holística que tanto mencionamos. ¡Gracias! Y esto es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!